...y miembro de la Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar, que ocupa 19 organizaciones, entre ellos la PES, el Consejo de Defensa de la Pesca Artesanal, la Esperación de Trabajadores Bancarios y Red de ONG. Es importante señalar que el Ministro Lungueira está volviendo a tratar de imponer en este segundo trámite en el Senado, con su estilo amenazante, autoritario, populista e inconsulto, el proyecto de ley, de la misma forma que lo hizo con anterioridad en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Es importante señalar que en este momento se están desarrollando sesiones a puesta cerrada en la Comisión de Pesca del Senado, donde uno de los primeros resultados es que se han declarado inadmisibles 400 de las mil indicaciones que el proyecto de ley Lungueira tiene. Ustedes comprenderán que un proyecto de ley con mil indicaciones nos señala que algún problema hay en este proyecto de ley. El Ministro Lungueira, evidenciando que incide, no existe ya separación entre el Ejecutivo y el Legislativo, toma el control de la Comisión de Pesca y empieza a apuntar este proceso durante estos próximos 3 o 4 días, de manera de intentar votar y hacer aprobar este proyecto de ley sin la adecuada discusión de las 600 indicaciones restantes. Eso llama la atención. Es importante señalar que el proyecto de ley Lungueira es un proyecto que ha avanzado de manera express, llama la atención porque en el Parlamento hay leyes que llevan 10 años sin discutirse. Y este proyecto, en 6 meses, ya ha pasado el primer trámite legislativo en la Comisión de Pesca del Plano de Diputados. En 3 meses va a estar finito el proceso, el segundo trámite en el Senado. Si hay conflicto y rechazo por parte del sector de los senadores, va a tener que pasar nuevamente a la Cámara de Diputados y hay una comisión mixta. Y frente a eso, el Ministro Lungueira ha hecho algo inédito. Ha amenazado a los legisladores de que tiene el veto presidencial para bloquear, parcial o totalmente el proyecto de ley si no sale al pie de cómo ha sido desarrollado. Y que tiene 3 elementos. El primero, quitar la propiedad del Estado sobre los recursos pesqueros del país para poder transferirse esta propiedad a estas 7 familias que ya controlan el 92% de las cuotas de pesca del sector. Segundo, la entrega de la licencia de pesca a estas 7 familias que controlan 4 grandes conglomerados a perpetuidad. Aunque el tema de perpetuidad sonaba raro, bueno, ahora lo ha modificado y es la entrega por 25 años, renovable automáticamente por 25 años y así sucesivamente. Lo cual es una forma de entrega a perpetuidad. Se señala que se le van a colocar algunos elementos de caducidad, pero cuando uno ve los elementos para caducar en esta licencia es imposible que ello ocurra. Y el tercer elemento es la no licitación de porcentaje de la cuota de pesca de la industria, que es el único mecanismo que tiene el Estado para poder recuperar parte de las rentas que genera la pesquería en nuestro país. Son alrededor de 900 millones de dólares las rentas que generan cada año las pesquerías del país, las van a ser traspasadas de manera monopólica a estas 7 familias. Ese dinero debería ser usado por el Estado para educación gratuita, de calidad, para salud pública, para previsión. Sin embargo, Doña Juanita va a estar subsidiando a gente de las familias más ricas del país. Es importante señalar que este proyecto de ley Longueira es la versión binominal del proyecto de ley Merino que la dictadura intentó en la postchimería en el año 1987 imponer para privatizar los recursos que quedan.